Gracias, muy amable Alicres, gusto saludarle. Muy buen día, Alicres Dulas, compañeros y también doctor del alumnado. Buenos días, licenciada Norte Martínez, gusto saludarla, Bego. Igualmente, Alicres. Estén bien. Gracias. Buenos días, licenciado Dulas, para todos los colegas docentes y para todos los alumnos, buenos días y bienvenidos todos. Buenos días, licenciado Macheco. Buenos días, jóvenes estudiantes, si fueran tan amables de abrir su cámara a los docentes, si fueran tan amables. Daniel, buenos días, gusto saludarle. Buenos días, Alic, gusto saludarle. Muy buen día. Gracias, Alic. Gracias, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Alic, Alic, gusto saludarla. Buenos días, que gusto verla. Gracias, Alic. Gracias, Alic. Gracias, Alic. Gracias, Daniel. Muy amable. Gracias, Alic. Si fueran tan amables los demás docentes, licenciada Ana Patricia, licenciado Arturo José Pacheco, licenciada Leslie, buenos días. Gusto saludarle. Buenos días a todos. Buenos días, Alic. Tulas, buenos días, compañeros catedráticos, jóvenes estudiantes, bienvenidos a la actividad. Gracias, gracias, Alic. No sé si ya tenemos ingresos al capellán Haroldo Pizarro. Aún no lo veo conectado, Alic. Ahorita se está conectando, oyeron. Gracias, Alic. Capillán Haroldo, buenos días. Gracias, Alic. Y que acaba de ingresar, pero no. Un poquito de tiempo, mientras él logra su conexión, vamos a pedirle a la licenciada Patricia Martínez que nos haga la oración en su momento. La oración de darle gracias a Dios para el inicio de este semestre y los de reingreso que están con nosotros. Agradecerles de todo corazón. Muy bien, Lina. Vaya, Lina, gracias. Agradecerle a los jóvenes de todo corazón. Confiar su preparación académica de estudios superiores en esta casa de estudios. Que es la Universidad Mariano Gálvez, Campus Quesaltenango. Para los que no me conocen, que son del primer ingreso, mi nombre es Douglas Pereira. Yo tengo a cargo ahorita la coordinación de la jornada patutina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero estoy a la orden, estoy para servirles y fungo como director en funciones en este momento en el campus de Quesaltenango. Y para mí es un gusto tenerlos a ustedes acá presentes, a cada uno de los catedráticos. Yo sé que ellos tienen la calidad humana para tratar a cada uno de ustedes. Es un gran equipo, ya tenemos años de estar con este, son seis años o siete, si no estoy mal, en el 2015. Iniciamos en la sede del DICAP, la jornada matutina. Empezamos con 44 estudiantes, de lo cual ya varios de ellos ya han ganado el área privada, una de las fases. Tengo en mi memoria al joven Jason, de la primera promoción, él se sometió el año pasado a un área y pues bendito sea el señor la cursó. Entonces son ejemplos que vamos a seguir y tomarlos en cuenta para que ustedes vayan escuchándolos a ellos en su momento. Así que, bienvenidos. No sé si ya se encontrará el capellán Arol Duriza. ¿Sí? Buenos días, mi estimado. ¿Qué tal, capellán? ¿Cómo están? Gusto saludarle. Ah, sí, listos, pero... Gracias. Tiene apagado su micrófono, Lick. Pero no, permítame un segundito, el capellán ha tenido problemas ahorita en conexión, denme unos cinco minutos, ¿oyeron? Gracias. Disculpe ahí los imprevistos, pero no llevamos el proceso administrativo. Agustín Reyes Ponce, que habla de la previsión, va a todos los que somos administradores, pedirles disculpas. Darle la bienvenida a los chicos de primer ingreso y a los de reingreso. Gracias por eso, sean bienvenidos a este acto inaugural. Vamos a hacer otra convocatoria para atender a los demás estudiantes, si el capellán nos lo permite. Y él está dispuesto a darnos la plática para los que no estuvieron el día de hoy. Gracias por todo. Vamos a iniciar con la oración del día de hoy. Vamos a pedirle favor a la licenciada Ana Patricia Martínez que nos haga favor de realizarla. Muy buenos días para todos, independientemente de la religión que, por respeto a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de tener un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos la reunión del día de hoy. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los presentes, principalmente, Señor, por el director, Señor, y coordinador, Señor, de esta carrera, por cada catedrático, Señor, por cada alumno, Señor, por cada participante de esta reunión, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lleves el control de esta reunión, te pido, Señor, por cada estudiante de reingreso, Señor, de nuevo ingreso, Señor. Gracias, Padre, porque tú le das la oportunidad, señores, para que puedan, Señor, ellos seguir sus estudios. Te pedimos, tú los bendigas con recursos, Señor, para que puedan seguir sus estudios, Señor, por esta bendecida, Señor, institución que ha sido, Señor, el medio por el cual, Señor, tú nos has bendecido como catedráticos, Señor. Gracias por esa oportunidad, te pedimos, Señor, por el Señor director, Señor, para que tú lo guíes, Señor, para que tú le des sabiduría, para que tú le des paciencia, Señor, para que tú, Señor, le mejores, Señor, habilidades, Señor, para que pueda mantenerse, Señor, al frente de esta institución, Señor. Gracias porque tú lo guardas, porque te dejes y porque tú, Señor, lo bendices y que tú bendices, Milias, Señor, por cada catedrático, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, principalmente, Señor, a que trabajemos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Danos sabiduría, Señor, danos habilidades, Padre, para que podamos transmitir, Padre, a los estudiantes, Señor, una buena enseñanza. En el nombre de Jesús, también te pido por cada uno de los padres, Señor, para que tú los bendigas, Señor, con trabajo, Señor, y así poder, Señor, pagar, Señor, los estudios de los estudiantes. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta reunión, Padre, para que la culminemos con éxito. Te damos actualmente la bienvenida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, licenciada. He capellecido porque esté acá con nosotros. Vuelvo a repetirles, mi nombre es Douglas, estoy para servirles. A cada uno de los estudiantes de primer ingreso y a cada uno de los catedráticos. Vamos a pedirle favor al capellán. Más adelante, lo sonamos con el primer ciclo para darles ahí la bienvenida. Esta es la otra semana. Agradecerles de todo corazón la presencia de cada uno de ustedes y pedirles disculpas por este imprevisto que ya la plataforma no da más acceso. Son cosas que se dan. El capellán en su momento decía, una vez que no me podía conectar yo, que el Señor le dé paz, licenciado. No pena. Tómese su tiempo. Eso pasa en cada momento, en cada situación de la vida. Así que, ahí sí que gracias por estar acá con nosotros. Capellán Haroldo, le damos la cordial bienvenida. Un abrazo fraterno, virtual, desde acá del campus de Quetzaltenango. No sé si estará el capellán Haroldo, jóvenes, cómo han estado, cómo les han tratado hasta el día de hoy. No sé si hay ciclo, que si hay alguien del primer ciclo, que por favor me aperture su cara y podamos, que me pueda comentar cómo les ha ido. Cómo se han sentido en este caso de estudios superiores. ¿No hay jóvenes del primer ciclo? Vamos a hacer que cada uno de los docentes que están presentes se hagan poder dar su nombre, el curso que imparten y el ciclo. ¿Oyeron? Si fueron tan amables. Gracias, licenciada Leslie. Perdón, el lic Leslie, y a todo el capellán Haroldo Uriza. Bienvenido, capellán Haroldo. Todo el tiempo suyo, su fraternal desde acá del campus de Quetzaltenango. Gracias, lic. Me escuchan, me escuchan y me miran. Excelente. Hola, Miss. Perfectamente. Mi gustazo de verla nuevamente. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Perdonen hoy los atrasos. Hoy ha sido un día complicado con cuestiones. Me sacó de la reunión, me va a meter, me volvió a sacar. Pero esas son cosas que pasan. Ya saben ustedes que todos estamos expuestos a esto. Si antes estábamos expuestos a que cualquiera se nos fuera la SIO para no llegar a la universidad presencial, imagínense ahora. Pero un saludo para los de ustedes, especialmente para los estudiantes de nuevo ingreso. Mi nombre es Haroldo, soy el capellán de la universidad Mariano Galvez. Capellán significa básicamente que soy el pastor de la universidad o el guía espiritual o el apoyo espiritual para ustedes. Y ustedes dirán, por supuesto, ¿para qué necesitamos un capellán, un apoyo espiritual en la universidad? Si para eso está la iglesia. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ni a la iglesia van. Por eso preguntan eso. No, aquí no queremos capellán. Si para eso está la iglesia. No van ni a la iglesia. La universidad aquí propone pues tener un lugar o una persona que puede apoyarles espiritualmente. Igualmente algunos dirán, pero yo no necesito eso. Los primeros parciales van a ver que todos van a necesitar oración, oración, ayuno y van a ver que todo esto se destapa. Pero alegre. Al igual que cualquiera que los aquí conectados, pues dirán seguramente saber para qué no lo podemos usar. Bueno, este mes ustedes saben que este mes es el día del amor, el día de la amistad. Y para todos los que están forever alone por aquí, seguramente más de alguna oración de exorcismo van a necesitar para que les caiga algo, ¿verdad muchachas? Así que para eso está el capellán. Aquí estamos a la orden. Que el señor me los bendiga. Entonces esta mañana yo quiero compartir con ustedes una conferencia con respecto a un tema muy importante que estoy seguro que les va a servir para los alumnos de estudios de ingreso. Y por eso queremos informarles que eventualmente hacemos este tipo de actividades. En años anteriores, pues el licenciado Douglas Pereira me invitaba para que yo pudiera llegar presencialmente y pasábamos de aula en aula con los que nos daba tiempo. O nos reuníamos allá donde está la cafe actualmente y teníamos un evento para todos. Pero ahora no se puede, entonces ahora lo hacemos por acá. Para los de reingreso, un saludo para todos los que ya me han echado más de alguna vez. Y espero que les haya servido lo que les he dado. Y si no les sirvió, pues pónganlo en práctica porque de plano no lo pusieron en práctica bien. Seguramente no les funcionó. Aquí estamos a la orden. Este día quiero compartir un tema bien importante que se basa en la palabra escritura. Y si vos tenés algún problema con la Biblia, es porque te la han enseñado mal o porque saber a dónde te fuiste a meter. Pero aquí vamos a ver la Biblia y vamos a sacarle el mejor provecho para cada uno de nosotros los que estamos hoy acá. En el libro, en la carta de Efesios, capítulo 5, el apóstol Paz dice algo bien interesante, muchachos. Oigan esto. Miren pues con diligencia cómo andan. Lo voy a leer todo primero. Miren pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Se los leo de nuevo. Miren pues con diligencia cómo andan. Como necios. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren qué interesante. Miren pues tal vez en algún momento de tu vida no, no, no te ha funcionado todo junto, pero porque tal vez te enseñaron mal o aprendiste mal. Hay muchos que creemos que todo lo tiene que hacer Dios. Todas las responsabilidades de Dios. Él se tiene que encargar. Yo solo tengo que living la vida loca y que él me guarde mis caprichos y que él que no. Cuando vos lees la Biblia te vas a encontrar que hay mucha habilidad tuya y mía. Por eso, muchachos, por eso te vas a un montón de gente que no le gusta leer la Biblia. Y comienza. Lo primero que hace es ponerle un montón de justificación. No, es que los pastores, no, es que los curas, no, es que aquí, que allá, que los religiosos. Yo prefiero ser espiritual y no religioso. Mira, te voy a dar una verdad del día de hoy. Quien dice que es espiritual, pero no es religioso, ni a la iglesia va. No le hagas caso. Porque cualquier persona que sea espiritual va a leer su Biblia, va a orar. Por resultado, reconoce que tienen que congregarse en una iglesia. Aquella persona que te dice, no, yo llevo mi relación con Dios como yo quiero. Nada, gracias, que saca, solo para ver que saca de vos. Así que aguas. Miren, pues, es algo que nos toca a nosotros poner como resultado de responsabilidad. Nadie va a ganar la carrera por vos. Nadie va a ganar por vos. Nadie va a tener el éxito por vos. Eso lo tenés que sacar vos mismo. La risa, porque en nuestro medio, los catedráticos dicen que normalmente cuando un patojo o patoja gana el curso, el patojo se esforzó y es bueno, ¿verdad? Pero si el patoja pierde el curso, el catedrático es el malo. ¿Verdad? Ah, casi siempre los catedráticos, ah, sí, son una desgracia. Es que el catedrático me lleva ganas, fíjate. No le caigo bien, nada, nada. El aragán sos vos, la aragán sos vos. ¿Por qué? Porque pudiste haber hecho tantas cosas, sobre todo en la universidad. Déjenme decirles, aprovechar bien el tiempo. Miren cómo andan. No como sabios, dice, con diligencia. Qué interesante esa palabra, ¿saben? Yo soy egresado de la Universidad Mariano Galvez, soy administrador de empresas con una maestría en Estudios Biblia, siempre de Mariano Galvez. Y me gusta mucho agarrar todas las de administración. Con el Douglas siempre platicamos de esto, porque somos colegas y hablamos de lo importante que es la administración y cómo la Biblia habla de la administración. Y esta palabra diligencia significa, miren, utilizar el recurso para lo que realmente es útil y sacarle el provecho para lo que realmente funciona. Es interesante que nosotros podamos tener hoy ese recurso como lo son las clases, como es la carrera universitaria, pero nadie va a hacer un esfuerzo por vos. Todo lo tienes que hacer vos. Déjame decirte algo bien interesante. Con el grupo que estuvimos ayer, platicábamos algo que es una ventaja. Por si no se los han contado, muchachos, para los de primera y tal vez para los que están todavía en segundo año, todavía alcanzan ese beneficio. Ustedes que la Universidad de Mariano Galvez les da el beneficio que si ustedes sacan. ¿Cuánto es el que tienen de promedio para eso? 90. Gracias. Gracias. Voy a amar. Si ustedes lo oigan. Óigame. Oigan, que algún atrano que nos va a decir. Oigan, pues. Si usted 90. Oigan, 90 al final de su. Ustedes automáticamente no pasa. Oigan, que les estoy diciendo. Ustedes se evitan el clavo de estar estudiando para el privado. Se evitan el problema de meterse a un privado. Ay, joder, la perdí el privado. Ya gané todos mis cursos, pero perdí el privado otros dos años más porque el privado. Patojos, oigan lo que les estoy diciendo. Después no vayan a decir. Ay, yo no sabía. Ay, porque ya los conozco. Todo mundo dice. Yo no sabía. Acuérdense de la conferencia que dio el capellán el día de hoy. Y le pueden preguntar a todos sus catedráticos o a sus autoridades acerca de estos beneficios. Pero ¿saben qué? Ni el Douglas, ni la licenciada Leslie, ni la licenciada Ana Patricia, ni nadie de los que estamos aquí, ni el capellán, ni nadie les va a regalar ese beneficio. Quien se lo tiene que ganar son ustedes. Entonces, ¿vale la pena esforzarse? Claro. ¿Cómo se hace eso? Primero miremos cómo estamos. Dice, con diligencia. Ah, eso significa que lo que yo hago, el recurso que yo tengo, lo tengo que usar bien. Pero ¿cómo? Dice, no como necios, sino como sabios. Miren qué interesante. Yo estoy seguro que más de algunos de ustedes conocen a alguien que es testarudo. Miren, a la chuche, cómo cuesta con esta gente porque es terca. Ahora, si no quieren, no quieren hacer nada, dénse cuenta. Los catedráticos no me dejarán mentir que de repente ustedes, los catedráticos, dicen, a ver jóvenes, vamos a hacer grupos, por favor, grupos de cuatro. Y no, hasta que el terco necio que dice, y de cinco no se puede. Cuatro, solo cuatro. Pero es que nosotros solo somos dos, no podemos trabajar así. Cuatro. Cuatro, cuatro. Hay gente que es necia. No, y miren cómo la Biblia aquí prácticamente nos está diciendo, no sean necios. El ser necio no es, no es bueno. Otra es ser perseverante. ¿Sí? Necio es alguien que hace las cosas que van en contra de lo que va en el sentido común o del objeto. Pero ser perseverante es alguien que sí va con una visión, con un propósito, pero simplemente tal vez le va a costar. Y entonces tiene que seguir y tiene que seguir. Eso es perseverancia. Es muy aparte de ser necio. El necio es una persona negativa. Es una persona que no quiere ustedes. Y qué difícil estar con una persona que no quiere. Catedráticos igual. Estoy seguro que en sus clases ha pasado gente que no sabe ni por qué está ahí. Hay gente que paga porque no, porque tiene que estar en la universidad, pero no sabe nada. No sabe ni por qué escogió la cargamos gente ahí que la dice o no, que mal. Pero los patojos probablemente algunos preguntarán también, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no le ven el beneficio todavía ahorita, pero más adelante es probable que lo vean. Dice, no sean como, no sean necios, sino sean sabios. Y la verdad es que la sabiduría no es algo común. No es algo no. Sí, inteligencia vos podés tener. Vos podés adquirir información, especialmente que estamos en la era de la información, en donde Google te puede resolver todas tus inquietudes. YouTube te puede dar cualquier tipo de video para tutoriales, para que vos aprendas cualquier cosa. Pero eso no significa que vos con formación sepas qué hacer. No significa que seas escoger todo esto. La inteligencia es saber cómo, cómo jalar esto, dónde encontrarlo. La sabiduría es qué es lo que me hace bien. Dice la palabra, la sabiduría viene de lo alto. Del padre de luces. En quien no hay ni siquiera una sombra de variación. Dios no cambia. Entonces, quien te da la sabiduría es él. Pero ojo, patojos, la sabiduría no viene de magia. La sabiduría no viene yo porque tenés una linda cara o porque hito y de pura misericordia te va a caer. No. La sabiduría de Dios viene después de una conexión con Dios. Quiere decir que vos estás conectado con Dios, que tenés una relación con Dios, que estás en constación con él, en constante lectura de la Biblia. ¿Verdad? Como te dije, es que yo no soy, yo no soy religioso. Ustedes saben que para poderle tiene que uno que ser disciplinado, tiene que ser religioso en el aspecto de tener esto espiritual. Eso lo provee Dios. Pero bueno, no somos necios, sino como sabios. Y la última frase dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jóvenes, todo el mundo se acuerda del año 2020, ¿verdad? Del año 2020. Un año tan complicado, ¿verdad? Un año, un año. Algunos dicen, ah, yo no me quiero ni ir de ese año. Yo les diría, bien, hombre, acuérdense. Acuérdense de dónde, acuérdense de dónde los levantó el Señor. Acuérdense si alguno de ustedes estuvo, miren, hoy los tenemos aquí. Qué bendición. Algunos de ustedes tal vez en su casa perdieron algún familiar, algún ser querido. Y eso es de lamentar. Sin embargo, la vida sí es. Y aquí nos toca seguir adelante. Y nos toca recordar a las personas que ya partieron. Ustedes tienen la menor idea, como capellán, a cuántas personas me ha tocado despedir. Personas me ha tocado consolar de toda Guatemala. Porque yo soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez en toda Guatemala. Más de 130 mil estudiantes y ustedes. Y entonces, ¿cuánta gente habrá muerto en este tiempo? Difícil. Pero este año yo no quiero darles ninguna esperanza en el aspecto de decir, miren, este año va a estar mejor. Porque eso lo hace el positivismo. Para todos los que se han metido en esto a recibir coaching y todo eso. Déjenme decirles algo. Mucho cuidado con un tipo de enseñanzas. Porque el coaching y todo ese rol de ir bien. Qué rico. Ahora vamos adelante. Vamos. Y de repente salieron y te hablaron y que sí, todo va a estar bien. Y al salir de ese lugar en la esquina te asaltan y te roban el celular. Y vos decís, ¿y entonces? ¿Y no que todo iba a estar bien, pues? ¿Y no que me iba a ir mejor, pues? No. La Biblia es un libro que te avisa, es un libro de advertencia. Recuerden que la advertencia no necesariamente es mala. La advertencia es para los patojos, ellos me van a entender. Es decir, aguas. Cuidado. Esa es una advertencia que la Biblia hace. Y saben que dijo, miren, en este mundo van a sufrir. ¡Oh, Jesús! Eso, ¿sí? ¡Ay, qué mala onda! No, no lo dijo en mala onda. Dijo la verdad. Dijo, miren, muchachos. En este mundo van a sufrir. Hay dolor, enfermedad, hay escasez. La economía está terrible. En este mundo van a sufrir. Pero la segunda frase dice, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Lo que Jesús dijo fue, miren, muchachos, no pongan su esperanza en el mundo. Pongan su esperanza en mí. Porque yo he vencido al mundo. ¿Ya se dieron cuenta? Qué lindo eso. Pero qué rico es decir, yo tengo a Jesús, pero porque tengo una comunión con Él. Porque tengo una relación con Él. Hay gente que dice que tiene una relación con Él, pero también, oigan, es interesante. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que ustedes sabrán. Miren, qué interesante. Aprovechando bien el tiempo. Recordando un poquito en la parte donde dicen tercos. Donde dicen necios. ¿Cómo una persona terca puede perder su vida en este momento? Patojas, por ejemplo. Ustedes conocen a una patoja que tiene su novio y que resulta que es bien generoso. ¿Por qué es bien generoso? Porque le gusta estar con su ganada. Toda les da. ¿Verdad? Y ustedes le hablan a la patoja y le dicen, oigan esto. Vos, mira, aquel te está engañando con patojas más. Y la patoja, oigan, aquí viene la parte necia. Y dice, sí, pero es que yo lo amo. ¿Verdad? Han visto patojas así. Y uno que está fóxido. No puede ser. Es más, puedo decirte que vos como amigo se lo decís. Y el que sale trasquilado sos vos. Te toman a vos de chismoso, de mala onda, de mal amigo. Incluso tu amiga te dice, lo que pasa es que a vos te ha de gustar él. Y te dice, ah, ¿verdad? Ya he visto ahorita un montón de caras que me están haciendo así. Y todos estarán pensando ahorita, ay, ¿cómo no? ¿Cómo no está mi prima metida aquí en esto? Le hubiera dado duro. ¿Verdad? ¿Qué cabal les hubiera caído? Bueno, está bien. Palabra de Dios. Pero la práctica es para vos. Para que vos no te metas en esos problemas. Patojo, esto es para los hombres. ¿Cómo sabemos que hay alguien necio? Una persona, no sé si conocen ustedes, a un patojo que tiene una novia que es tóxica a morir. Patojos, yo te puedo decir algo. No te metas a eso. Una pérdida de tiempo es un desgaste emocional. Entonces, oye, ¿por qué usted está hablando de novias y estamos en la universidad? Porque vos tenés cierta cantidad de energía. Y cuando vos absorbes esta energía en un problema tóxico, esto te absorbe energía que deberías de estar utilizando en la universidad. Deberías estar utilizando en pensar en armar un proyecto, en un emprendimiento, armar un negocio. Ah, pero como estás tratando de ver que la tóxica hoy esté contenta y no hacer nada para que la tóxica no se enoje el día de hoy, porque si se enoja, salite de ahí. Patojos igualmente. Hay patojos que son necios. Hay una patoja que les gusta. Patoja ya les dijo que no. Y ahí están atrás. Y ahí están atrás. Patojos. Solo, este es un consejo solo para hombres. Patojas, háganse las locas. Oyeron esto. Hombres, oigan esto. Apunten, por favor. Cuando una patoja te diga que no, es no, déjala. Ya no le volvás a poner atención. Vas a ver que la patoja te va a buscar. Las mujeres así son. Si les pones atención, te hacen las importantes. Pero un rato que les dejes de poner atención y de repente vas a recibir un mensaje donde Hola, te he sido. Ja, ja, ja. Ya conocemos a las patojas. Ay, ¿y dónde estabas? Desaparecido que ya no voy a hablar. Ja, ja. Uno les deja de poner atención. Ahí está, mira, cabal. Entonces no seas necio. Tal vez la persona no. Bien, ahí está. Ya les arreglé el día a todos los patojos que están por ahí. Algo. Tenemos que aprender también a aprovechar bien nuestro tiempo para todos. Este tiempo que pasó en el 2020. ¿Qué hiciste de diferente? ¿Qué hiciste de diferente? ¿En qué usaste tu tiempo? ¿Será que te pusiste a pensar en suelos? ¿Hiciste alguna inversión? ¿Te metiste, por ejemplo, patojos? Me imagino que más de algún patojo por aquí se metió a aprender a tocar un instrumento. Miren qué importante patojos. Hay patojos que son feítos, ¿verdad? Pero les doy un consejo. A los feítos aprendan a tocar un instrumento. A las patojas les encantan esos músicos. Ustedes les encantan los músicos. Entonces, si vos ya sabes que es tú. Entonces, metete a aprender un instrumento. Vas a ver que te va a ir bien. Ahora, pato, misma forma. Ustedes saben que para conquistar a los hombres nos conquistan de dos formas. Una, de la forma visual. O sea, se visten así bien bonitas, bien coquetas y nos llaman la atención. Pero si vos también sos feíta, pues hay que no tiene mucha gracia. Pues lo que te queda es la segunda forma que es cocinar. Y entonces a los hombres nos conquistan tanto por la vista o por el estompe. Entonces, de repente un patojo dice, mira, esa patoja pues no está tan bonita. Está así medio... Pero cocina, pero delicia. Ya te lo ganaste. Pero hay patojas que ni siquiera saben encender la estufa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mamá, ya vamos a comer. No, hombre, sí, sí, de verdad. Esto es patojas. Y no les estoy diciendo aprendan a comer porque aprendan a cocinar. Porque ustedes tienen que cocinar. No, 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 no es por eso. Ustedes tienen que aprender porque es una herramienta de trabajo para ustedes. Es una herramienta linda para... Al igual que los hombres. Los hombres también necesitamos... Yo soy un buen chef. Aprendí a comer muy bien. Lo único es que cada vez que cocino, dice mi esposa que dejo la cocina. Pero eso fue una guerra mundial, ¿verdad? Pero eso ya no es problema mío. Muchachos, ¿en qué están aprovechando su tiempo? ¿Lo estarán aprovechando realmente? O gente que le tocaba hacer unas tareas, por ejemplo, le tomaba una tarea entre 25 a 30 minutos. Digamos media hora. Eso le tomaba hacer... Y que si resulta que esa tarea que le tomaba 30 minutos, la hizo en 4 horas. ¿Cuatro horas? ¿Pero por qué hiciste? No, porque comienza a hacer y escribe. Escribe una frase, ¿verdad? Y la escribe mal y con mala ortografía. Mal redactada, ¿verdad? Y lo que hace es, ¡ay! Ya me aburrí. Y comienza a agarrar su teléfono. Y comienza a ver las historias. Comienza a ver los reels. A ver que no sé quién me escribió. A contestarle a no sé quién. Como a los 40, regresa a la línea mal redactada, mal descrita, de ortografía. Y dice, ¡ay, juela! Esta la escribí mal. Arreglan la niñita y vuelven otra vez al teléfono. Miren, otra. Entonces, una tarea que les tomaba 30 minutos, les tomó horas. Para todos, eso no es aprovechar el tiempo. Imagínense. Imagínense que ustedes fueran dedicados en el aspecto de decir, no. Voy a ver mi teléfono. No lo voy a consultar. Voy a dedicarme a esto. Empiezan a escribir y terminan, incluso no en media hora. Lo terminan en 20 minutos. Pararon 10. Terminan esa tarea, ya tienen el resto de la tarea. Ya tienen el resto para hacer otras tareas totales que, oigan, esto ya no se acuerdan. No es tan tan tarde. Tienen tiempo incluso para salir, caminar un poquito. Quito para hacer y no comer tragado. O sea, básicamente, muchachos, somos nosotros, otra vez, como te dice la Biblia, somos nosotros los encargados de vernos con diligencia, viendo que las cosas salgan y funcionen muy bien. Pero somos nosotros los encargados de hacerlo. Muchachos, Haroldo Urizar, soy el capellán de la Universidad Mariano Galvez y estoy para servirles. Si pueden apuntar por ahí, me encantaría que apunten en Facebook. Estamos como Capellanía, Capellanía es con doble L, Capellanía U-M-G. Así estamos en Twitter y en Facebook, Capellanía U-M-G. Síganos, nosotros ahí, de hecho, acabamos de subir un video muy bonito de un tema del Día del Amor y de la Amistad. Por favor, véanlo, compártanlo, mándenselo a alguien que ustedes sepan que están ahí desamorados, mándenselo y van a ver que les va a caer muy bien. Si ustedes quieren platicar conmigo, quieren alguna consejería, muchachos, para hoy, mándenme ahí un mensaje, un inbox. Todos ustedes ya saben qué es eso y estoy seguro de que más de alguno puedo ayudar. Quiero terminar en una oración, mi estimado Lick Douglas y mis estimados catedráticos también, si me ayudan. Vamos a hacer en sus ojos, muchachos. Padre, te damos gracias en esta hora, reconociendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Esa verdad alcanzado desde generaciones pasadas, Señor, hasta el día de hoy, sigue alcanzando estas generaciones nuevas. Palabra no cambia. Queremos pedirte una bendición especial, Señor, por todos nuestros estudiantes de la Mariano Galvez, Señor. Gracias, Señor, por la alegría que nos das de poder recibirlos en estos cursos, Señor, poder recibir casa de estudios y poder ser agente, Señor, un canal para ellos. Los bendecimos, Señor. Así también como a los de reingreso, les damos una bendición. Pedimos por ellos también que puedan seguir adelante, Señor. Si alguno de ellos en algún momento ha perdido las ganas, Señor, por favor, Señor, ayúdale, Señor, por para que pueda seguir adelante y vea y vea esto como una inversión para su ruto. Pedimos también especialmente por los catedráticos, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedir por por cada uno de ellos, Señor, especialmente si hay alguno enfermo. Le pedimos que poderoso esté de sanidad sobre sobre ellos y también, Señor, proveyendo necesidades. Gracias por tenerlos acá. Permíteles, Señor, y hazles nacer esa pasión, Señor, por encender, por por enseñar esa esa pasión, por por transmitir esa conocimiento, Señor. Y que haga como catedráticos nuestro mayor esfuerzo para lograr sacar mejores generaciones. Y también por las autoridades de la Universidad Mariano Galvez, Señor, por Douglas. Gracias, corazón, siempre tan dispuesto y tan disponible, Señor, para las cosas espirituales, Señor, y para producir que los muchachos tengan una educación integral, que no solo en lo académico, sino que también, Señor, por todos lados reciban un ánimo, una palmadita. Decirle, vamos, hombre, vamos adelante. Bendice a la Universidad Mariano Galvez, también consejo directivo, para que siempre puedan tomar a través de la sabiduría buenas decisiones para todo el resto de los que estamos involucrados ahí. Gracias por tiempo, Señor, y nos despedimos poniéndonos en tus manos, Señor, y recordándote a cada uno de estos patojos que te busquen, a cada uno de estos patojos que se ha tenido, de que se ha sentido tal vez un poquito desplazado por alguna denominación. No importa, Señor, sino que te busquen a ti, porque necesitamos de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno, mi estimado abrazo especial, y que el Señor me los bendiga. Gracias, Capel. No sé si alguno de los estudiantes quiera expresar algo al Capel Haroldo, y después a alguno de los catedráticos. Agradecemos mucho los consejos al Haroldo Brisa, realmente, si hubiésemos sabido esto mucho antes, nos hubiéramos evitado tantos problemas. No, es una broma, Capel. Es una broma que se está sonriendo. No, 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 nuestras esposas nos van a dejar sin cena hoy. Pero yo creo que es una bendición realmente para ser a una universidad que, aparte de velar por nuestro nivel académico, también está velando por esta parte espiritual que tanto necesitamos. Es muy interesante esa parte donde usted dice que no podemos irnos por un lado del positivismo, aunque es importante, pero que la verdadera bendición y la verdadera paz la vamos a encontrar en Dios en nuestros corazones. Entonces, le agradezco mucho y también le agradezco a las autoridades, Douglas, a los catedráticos, ¿verdad? Porque para los estudiantes que son de primer ingreso, este es el tercer año que tu unidad de estudiar en Mariano Gálvez ha sido más que una experiencia grata, ¿verdad? Cada uno de los catedráticos realmente yo he podido encontrar otra en cada uno de ellos. Yo creo que ese es un nivel también que la universidad permite. Esa cercanía de los catedráticos hacia los estudiantes también, la cercanía de estudiar a Capellán, hacia nosotros. Yo le agradezco mucho. Gracias por este tiempo también y estoy a sus órdenes con todos. Gracias, Danielito. Un abrazo fuerte para vos. Gracias, Daniel. Si hay algún otro estudiante, externar algo al Capellán, ¿lo puede realizar en este momento? Buenos días, Dayna. Y bueno, sobre todo le quiero dar gracias, Ian, por tener este tiempo con nosotros. Y el año pasado me sirvió mucho lo que usted compartió con nosotros en la U. claramente es siempre una bendición recibir consejos y más de usted. Y me siento bendecida de estar formando parte de la universidad que ya me hizo año. Gracias por tus palabras, Dayna. Dios te bendiga muchísimo. Aquí estoy a la orden. Gracias, Dayna. No sé si habrá otro estudiante o le cedemos el espacio a los catedros. Pues yo quiero agradecer las palabras. Mi nombre es Juan Pablo. Soy de primer ingreso. Un gusto poder estar trabajando con mis compañeros. Queremos agradecer las palabras que nos compartió usted. Los consejos. Creo que es un año difícil para todos. También perdimos amigos, familia. Conocibles. Pues pedimos todo un poco, ¿verdad? Hasta una parte de nuestra vida. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Y pues esto es un paso para todos nosotros, ¿verdad? El estudio. Y pues les agradezco que nos den esta bienvenida, ¿verdad? Y pues espero terminar también así con usted. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a los de primer ingreso. No sé si habrá algún otro estudiante o ya les damos el espacio a los catedráticos. Solo antes, antes de esas palabras, en el chat, en el chat les de todos ahí la información del capellán para que lo puedan tener a la mano, tanto mi correo electrónico como las redes sociales, como les indico para, para que lo puedan seguir, denle like y también para que me puedan escribir. Muy buenos días para cada uno. Gracias, Juan Pablo. Mi nombre es Edwin García. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por el tiempo que se han tomado de poder compartir con nosotros, el poder estar pendiente de cada uno de los estudiantes. Muy importante, ¿verdad? El recibir este tipo de enseñanzas porque nos abren el panorama. Es una bendición el poder compartir porque al final hay muchas cosas de eso. Como bien lo sabemos de que la Biblia es práctica, no teórica, ¿verdad? Entonces, esto nos abre el entendimiento para poder ser mejores personas cada día, integralmente, ¿verdad? Entonces, agradecerle al capellán, licenciado Douglas, por la actividad y pues bendecir sus vidas. Gracias, Edi. Él está en el segundo ciclo de derecho. Gracias, Edi. Un abrazo. Yo creo que si no hay ningún otro estudiante, pues le hacemos el espacio a los catedráticos que están. Muy buenos días, mi nombre es Edi. Bueno, solamente que por el espacio que ustedes tuvieron para poder darnos la misma. Yo soy de primer ingreso y un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Igual al capellán, muchas gracias por sus palabras. Gracias, Edi. Siempre es bueno tener como un apoyo, un apoyo de saber de que uno no está solo porque, digamos, tenemos a nuestros compañeros, tenemos a nuestra familia y aparte tenemos al Señor, a Dios. Que teniendo fe nosotros también podemos hacer cosas grandes. Y como dijo el compañero anteriormente, que lo que dice la Biblia o lo que nosotros creemos se hace práctica. Y nada más, solamente quería agradecer eso y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Edi, y bienvenida. Creo que ya no hay estudiantes, entonces vamos a dejarles el espacio a los catedráticos. Gracias. A Capellán, muy buenos días. La verdad quiero agradecerle por el tiempo. Es una zona que definitivamente se deja usar por el Señor. Una enseñanza tan atinada, tan práctica, tan sencilla, deja mucho en nuestros estudiantes, en nosotros como personas. Así que, de todo corazón, muchas gracias. La palabra de Dios dice que es bueno y de compartir los hermanos juntos en armonía. Y de verdad, pues, yo recibí mucho, la verdad recibí mucho. Yo siempre digo que uno a sus estudiantes es como cuando uno va a recibir notas de hijos y de repente le dicen, ay, o mira uno las notas que van mal. O sea, digo, ¿por qué enterarse uno al final del semestre o de la unidad cuando uno puede ayudar antes? Y es una enseñanza de verdad atinada para los patojos, para nosotros como docente. De verdad, muchas gracias por su valioso tiempo, por la enseñanza muy clara, muy atinada. Y de verdad, es una persona que de verdad que se siente que de verdad se deja usar por el Señor. Así que Dios lo bendiga y éxitos en todo lo que haga. Bendiciones. Mil gracias, Ana Patricia. Estoy para servirle. Buen día, licenciado Aroldo. Pues, muchas gracias por el tiempo y por la enseñanza que nos aprendemos de usted. Y también creo que más importante aún, ¿verdad?, que nuestros estudiantes sepan que siempre van a tener una persona que Dios ha puesto y que Dios sabe por qué la tiene, ¿verdad? En funciones de poder enseñarnos y llevarnos a conocer cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Siempre bastante ameno poder escucharle porque aprendemos todos, ¿verdad? Y también quisiera aprovechar para darle la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso. Lamentablemente, pues, muchos no pudieron entrar a la actividad, pero esperamos poder programar una actividad si se puede, ¿verdad? Y si se puede agendar porque sí hay estudiantes que manifestaron que no pudieron ingresar. Y también a los de reingreso, ¿verdad?, darles la más cordial bienvenida a nuestra alma mater, la Universidad Mariano Gálvez. Una universidad que, adicionalmente, que busca siempre buscar la formación académica de los estudiantes, la excelencia académica. También siempre tiene las personas que nos van a poder apoyar, como en este caso el capellán, ¿verdad? Que él siempre también está para apoyar en otros aspectos. En algún momento nosotros siempre vamos a necesitar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos estudiantes. Saben que en lo que nosotros podamos también servirles, aparte de las actividades académicas, también como humanos, como personas, siempre van a enseñar a nosotros un consejo y una palabra de aliento, ¿verdad? Así que que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Grace. Mi estimado Douglas, yo estoy siempre dispuesto. Organicemos la siguiente para este grupo. Con mucho gusto, programémosla. Ahí estamos para servir. Gracias, Capellán. Yo creo que dos cosas muy puntuales, la verdad, Capellán. Seguir conociendo, uno, los procesos de la tecnología. Hoy usted, desde el lunes lo estoy escuchando, decía la sabiduría que viene de Dios y la advertencia. Y pues algo aprendimos hoy. Y nosotros, los administradores, le llamamos el mejoramiento continuo de las personas. Dentro de una organización. Hoy el señor nos advirtió que tenemos que tener previsión en ver la capacidad de la plataforma. Hace un año, el 16 de marzo, cuando estuvimos en este proceso, yo creo que todos estuvimos como un niño aprendiendo primero a gatear y después a caminar en todo ese proceso de la tecnología. Porque la mayoría sabíamos que teníamos que lograr esa excelencia, pero no le poníamos mucha atención a los cursos que nos estaba dando el CITI. Y fuimos conociendo poco a poco. Y eso fue importantísimo en la vida de cada uno de nosotros de catedral. Capillán, Capillán, no me dejará mentir, Laura, que es su esposa, es coordinadora, y atendemos a veces las 24 horas, ¿verdad, Capillán? Y es un gusto servirle a los estudiantes, a catedráticos, a familiares de catedráticos, a familiares también de alumnos. Como decía el Capillán, en el WhatsApp se enteraba uno, o los alumnos le escribí, dice que tengo enferma a mi mamá. Falleció mi hermano, todo ese proceso fue, ahí sí que fue una sabiduría que el señor ha dado y que nos ha fortalecido, porque todo viene de él. Y yo lo he aprendido muchísimo del Capillán Harold Durizar, no desde ahorita, sino desde hace como cinco años atrás, ¿verdad, Capillán? Que ha venido con estas pláticas, con estos consejos que están basados en el mejor libro del mundo, que es la Biblia. Y pues decirle que con mucho gusto yo le voy a programar, le voy a mandar el cronograma y vamos a atender a cada uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la jornada matutina, si usted me lo permite y si Dios también nos lo permite. Ahí sí que no sé si el catedrático quiera expresar, saben que yo siempre estoy a orden, para eso estamos, para servirles. Recuérdense que Jesús en una de sus parábolas dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Ya cuando uno va conociendo al alfarero, se lo va mordiendo a uno todos los días, uno ya va aplicando las cosas y le va pidiendo a él que le dé ese don, el don de la prudencia, el don de la sabiduría, el don de compartir, que son dones de nuestro Padre Celestial. Entonces no sé si algún otro catedrático quiera expresar algún otro agradecimiento o inquietud, sabe que estamos a la orden. Muy buenos días licenciado Douglas y Capellán, pues de mi parte el mensaje que nos se nos ha trasladado es bastante valioso para nuestra formación como seres humanos y pues fundamentalmente para los estudiantes también para que puedan sentirse arropados por parte de la universidad, que no solo es la académica, sino también cuestiones más de personas y de seres humanos para que podamos desempeñarnos dentro de una sociedad que está tan mal como verdaderos seres humanos y con más empatía, con más amor para el prójimo, que creo que es lo más primordial. Así que agradecer el mensaje y darle la bienvenida también a los estudiantes de primer ingreso y de reingreso. Mi nombre es Arturo Pacheco, soy abogado y notario, he egresado de esta casa de estudios y pues en lo que pueda colaborar y servirles a ustedes estoy a la orden. Buen día para todos. Gracias Lika Arturo. Gustazo. Buenos días a todos. Gracias licenciado Douglas por la coordinación y tenernos al Capellán el día de hoy. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar al Capellán, siempre como lo indicaba ayer, cuando agradecí. Sí, es satisfactorio escuchar en estos tiempos de pandemia pues un mensaje de aliento. Como usted indicaba, pues no podemos ser tan positivos e irreales ante la sociedad así con la mano de Dios. Y teniendo a Dios en nuestro centro, pues vamos a salir adelante de todas las situaciones que nos vengan. Con la verdad y con la fe de que Dios es misericordioso con todos y nos tiene siempre resguardados con su manto bendito. Y pues prueba de Dios es la salud y la vida que nosotros tenemos hoy día. Agradecerles por ustedes y darle la bienvenida a los de nuevo ingreso y a los que están, que son del reingreso, pues motivarles a que puedan adelante en sus estudios. Que se aferren a los objetivos que tienen para que los puedan alcanzar y no desistan de estudiar, ¿verdad? Porque dificultades pues van a irse presente a lo largo del día a día, pero es de humanos pues vencer y obtener el título por el que ustedes están esforzando. Muchas gracias. Gracias, Lee Klesley. Gracias, Lee Klesley. A cada uno de los estudiantes de ingreso, reingreso, que estuvieron presidiendo. A cada uno de los catedráticos, a Capellán Aroldo, por medio virtual, sabe que se les aprecia a cada uno de ustedes. Entonces, yo quiero terminar con una frase muy bonita que había un programa. Yo no sé si la licenciada Ana Patricia o el Capellán me pueden ayudar. El programa era siempre en domingo. Y tenía una frase, a ver si se recuerdan. Aún hay más. Amén. Así es. Entonces, tenemos aún más todavía. Si Dios nos lo permite, salud, nos da su sabiduría, nos da su prudencia para poderlos atender conjuntamente con este gran equipo de trabajo que tenemos, aplicando el mejoramiento continuo en cada una de nuestras fases y procesos que llevamos dentro de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Campus Quezaltena. Gracias a cada uno de ustedes, mis respetos, mi admiración y mi cariño sincero para ustedes. Capellán, mi agradecimiento sincero, un saludo a la familia y estamos ahí reprogramando para los demás estudiantes que no estuvieron presentes hoy y catedráticos. Esto me llamó un poquito a la reflexión. Yo me recuerdo que hoy llegué una vez al juzgado de trabajo y faltaban dos minutos para que cerraran el juzgado. Ya estaban cerrando las puertas y solo porque iba con un colega de ustedes, abogado, dice el que estaba cerrando las puertas. Pasen, porque todavía no son las tres, faltan dos minutos. Hoy nos tocó eso a nosotros, estar aquí pidiendo audiencia por un sistema tecnológico que tenemos que ir conociendo. ¿Qué nos da ese mensaje? Que como futuros abogados tenemos que tener la previsión, ustedes tienen que tener la previsión, que cuando les digan que una audiencia es a las ocho, mejor estar a las siete y media ahí, o que es a las dos y media estar a la una, por cualquier situación que se dé. Me quedo con la frase del colombiano japonés, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Así que muchos éxitos, un abrazo fraternal, capellán, mis respetos y mis saludos cordiales, saludos a la familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.